Amor del bueno ¿Por dónde voy? Porque mi dicha Darte la dicha Que sientas todo mejor que yo Sin discrepancia es el amor sincero Aun sin dinero es el mejor Sin discrepancia es el amor sincero Aun sin dinero es el mejor Ya que no vale en esta vida Ni la fortuna ni la razón Solo con un alma remanso de calma Se sienten tranquilos mente y corazón Solo con un alma remanso de calma Se sienten tranquilos mente y corazón Amor del bueno Amor bonito Pleno y sincero El que te doy Será siempre Cariñito Lo primero ¿Por dónde voy? Porque mi dicha Darte la dicha Que sientas todo mejor que yo Sin discrepancia es el amor sincero Aun sin dinero es el mejor Sin discrepancia es el amor sincero Aun sin dinero es el mejor Ya que no vale en esta vida Ni la fortuna ni la razón Solo con un alma remanso de calma Se sienten tranquilos mente y corazón Solo con un alma remanso de calma Se sienten tranquilos mente y corazón Se sienten tranquilos mente y corazón Gracias.